Van a terminar con el 25% de desocupación porque esta historia está en nuestra memoria porque nuestra memoria es la memoria de las resistencias populares para recuperar derechos como los derechos que anoche y esta mañana hemos ganado ante la ignominio de querer penalizar la decisión de las mujeres que sirva este paro como un preludio que sirva este paro como un anticipo para que el 25 de junio estemos todos en la calle y ya no haya una negociación para que no me descuenten el impuesto a las ganancias en el aguinaldo y que no haya una negociación para ver cómo se distribuyen los fondos de nuestras obras sociales que de una vez por todas el movimiento sindical se ponga a la cabeza y entre a aglutinar toda la política que haga falta para terminar no solamente con el ajuste sino fundamentalmente terminar con los ajustadores El paro convocado por la CTA se vio reflejado en Córdoba por la manifestación docente que reunió en un mismo palco a la UPC y al SADOP ambos coincidieron en que también pararán el 25 Nos parecía importante que en este momento tenemos que expresarnos en la calle de la ciudad de Córdoba tenemos que expresar en contra de esta política salarial que está llevando el gobierno nacional que la verdad que lo único que hace es deteriorar el poder adquisitivo de todos los trabajadores docentes y que realmente el día a día se hace muy difícil donde suben todos los servicios donde suben los impuestos donde sube el combustible donde se escapa el dólar y esta política económica lo único que hace es favorecer a unos pocos y perjudicar a la mayoría de los trabajadores ¿Y el reclamo específico del sector? El sector, el reclamo específico es que las cámaras patronales inviertan realmente en los recursos que debe ser que es crear nuevas secciones para que haya calidad educativa con menos alumnos y los docentes no tienen que trabajar con más de 45 o 50 alumnos como se da en muchas instituciones escolares que si se llega a bajar el incentivo docente es un derecho adquirido de todos los trabajadores y vamos a seguir luchando por eso y queremos paritarias abiertas sin techo donde el 15% nos parece realmente que es irrisorio insuficiente y no alcanza para nadie y que el gobierno nacional debe colaborar con las provincias más carenciadas En un movimiento de unificación de la lucha obrera también participó Luz y Fuerza Venimos, como hemos dicho en nuestro gremio a apoyar todas y cada una de las manifestaciones sindicales que existan a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y como decimos nosotros no tan solo venimos por los reclamos propios sino preparándonos también para lo que va a ser el paro del 25 calentando motores para que todo el pueblo argentino empiece a pensar seriamente en que este modelo no cambia si no estamos nosotros reclamando esto porque es lo que necesitamos para que podamos salir adelante y no tener un acuerdo con el FMI que genere mayor exclusión social ¡Gracias!